Aquí estamos en el parque, disfrutando de ese trío maravilloso. Ya se le sumó nuestro amigo de mi colegio del alma. Esto es una unión de artistas maravillosa que tenemos el día de hoy, en esa tarde, aquí en el mercado campesino, acompañados de música tradicional campesina. Los dejo con el trío colombiano Los Pereiranos. Hoy están aquí en el parque. Invitamos a toda la gente para que nos vean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!